Es un antioxidante, es la antiosanina que tiene el maíz morado. ¿Qué otros mercados, además del estadounidense, ustedes han analizado como atractivos potencialmente? Bueno, estamos analizando la posibilidad de incursionar también en el mercado japonés y en el mercado español. En el mercado japonés usted me decía que ellos tienen, dentro de los componentes, ellos le dan importancia a uno en especial. Sí, según los estudios de los japoneses, ellos saben que la antiosanina, que es un pigmento que tiene el maíz morado, es un potente antioxidante que sirve para combatir el cáncer al colon, cáncer al estómago, ayuda a bajar el colesterol y los triglicéridos y potente también a la presión, presión alta. Muy bien, otra pregunta en estudios. Luis, adelante. Ajá, además de propiedades curativas, qué bueno. Renzo, lo que quería conocer es exactamente, obviamente va dirigido a la comunidad peruana en el exterior porque hay una preferencia por su sabor, por la relación, por la costumbre. Pero también, obviamente, está orientado, si es que queremos conocer, a ganar también públicos de otras latitudes, netamente europeos, norteamericanos, japoneses, asiáticos, ¿no? Así es, así es. Quizá han hecho ya estudios de mercado no solamente para satisfacer la demanda de nuestros congacionales en el extranjero, sino también, y esto es algo que está creciendo mucho, hay muchos extranjeros, ya sean estadounidenses, europeos, asiáticos inclusive, que están gustando de la gastronomía peruana, del sabor peruano en realidad. ¿Ellos también podrían ser potenciales futuros clientes? Gracias.